Hola a todos, bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver estamos en Minecraft después de mucho tiempo, estamos aquí en un vídeo aparte, en ninguna serie, y bueno estamos aquí en minijuegos en Hypixel, lo podéis ver ahí arriba, y empieza el juego y ya, empieza ahora, bueno esto es TNT Run, para los que no saben pues es básicamente correr, porque si no se cae el suelo básicamente, tenemos que correr para que no se nos caiga el suelo, y el que antes aguante pues es el que gana, el último en aguantar, soy malísimo por cierto, o sea, no, no, soy malísimo, soy malísimo, para estos juegos, además que el Minecraft lo tengo muy abandonado desde la última serie, y bueno, pensé en hacer una serie, pero al final no pudimos por motivos X, así que nada, os voy a traer aquí un vídeo aparte, a ver si os gusta, soy malísimo, o sea, apenas he jugado, por no decir casi nada yo soy más de móvil, veis como le doy al doble salto todo el rato, porque a la derecha tengo 5 dobles saltos posibles, y nada más, luego se me acaban, ah, nada, soy malísimo, soy malísimo, he perdido, acabo de perder y bueno, he quedado el número 15 o así, pero bueno, no pasa nada, ya este primer minijuego vamos al siguiente minijuego, porque vamos a jugar a varios hoy, así que ahora nos vemos estamos aquí en otro minijuego, en Marder Mystery, en este caso, y como podéis ver abajo nos dice si somos detective, si vamos a ser detective o si vamos a ser el asesino, que es Marder, así que nada, empieza ahora, y veis que soy inocente, ahí os aparece el role, lo único que tengo que hacer es conseguir básicamente oro, que veis aquí, para comprarme un arco, ahora tengo que ir cogiendo oro, y intentar no acercarme al que creo que es el asesino, voy a coger oro, para así coger un arco y poder matarlo, voy a coger más oro por aquí, aquí tenemos un mapa, como podéis ver, y bueno, vamos a ir ahí, dándole, dándole estos juegos, yo los he visto bastante, pero no los he jugado yo nunca, cuidado, he oído una muerte, he oído una muerte, he oído una muerte, aquí hay mucha gente, hay mucha gente, cuidado con ese, uy, no me fío, no me fío, no me fío, de nada, esto estaría muy guapo jugarlo una vez con unos amigos, pero bueno, ya veremos, tengo 6, necesito 10 creo, para un arco, mira, tenemos otro 7, cuidado, uy, que susto, el detective básicamente también tiene un arco, pero con fechas ilimitadas, uno más de oro, ahí está, creo, no, aquí, vale, tengo el arco, ese, 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 ese es el asesino, eh, ¿cómo? ese es el asesino, ¿habéis visto el lagazo que me ha pegado? no, 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 yo le había dado, es que tenía la espada en la mano, tenía la espada en la mano, tenía la espada en la mano, yo le había dado, no me gusta, eh, mira, 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 rata, nada, pero eso será por mi wifi, así que bueno, vamos a intentarlo de nuevo, que ha sido bastante corto, y ahora nos vemos, segunda oportunidad, estamos aquí, y tenemos ya 2% de probabilidades, a ver, que nos toca, que nos toca, uy, inocente, va, nos toca inocente, bueno, vamos a ir cogiendo rápido lo que viene siendo oro, para tener un arco, y espero que no me maten, vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, uff, ahí no, ahí no puedo ir, ahí no puedo ir, vamos vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, vamos a ir en la vagoneta, ostras, 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 uff, vale, me fío, me fío, me fío, me ha podido haber matado, me ha podido haber matado, me podía haber matado, no me ha matado, he oído un arco, ¿habéis oído la flecha? eh, sí, 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 este de aquí, este de aquí, eh, el asesino, es que de noche no se ve nada, tío, no se ve nada, bueno, estamos aquí, como podéis ver en otro vídeo, que en el anterior ya me mataron, estamos en Skywars, y lo que tengo que hacer es coger cofres, y luchar contra todos estos que están por aquí, e intentar quedar el último, así que vamos allí, vamos a coger todo lo que tenemos aquí, nos equipamos esto, vale, nos equipamos, a ver si me deja, cogemos esto, 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 vale, vamos directamente al centro, eh, me dejas ahí y paro, ahí, vale, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? eh, tenemos que tener cuidado, ahí hay uno, vale, yo soy malísimo, eh, voy a intentar a ir a este, a ver si puedo, un momento, un momento, me voy a ordenar esto aquí, que yo no me fío, un pelo, vale, este de aquí creo que se ha ido, voy a intentar ir de aquí, yo soy malísimo, eh. Fue en este momento que se sabía, que se ha matado. Bueno, y como podéis ver, que malísimo soy que soy, que no tardo casi nada, voy a hacer una con equipos, a ver si así está más entretenido, aunque bueno, equipos que no nos podemos comunicar, pero bueno, no pasa nada. Madre mía la de gente que hay, bueno, estamos aquí en Sky Wars, y vamos a empezar ya 4 contra 4, bueno, equipos de 4, como podéis ver, madre mía, ahora nos transportará en teoría, aquí estamos, estamos aquí, como podéis ver no tengo la skin, eh, la verdad es que no me la he puesto, pero bueno, tengo que pensar en hacerme yo una propia, así que nada, vamos a empezar, ya, 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 vamos a ir, ahora sí, ahora necesito tener gente que si no, yo solo no puedo, bueno, me ha quitado este de aquí todo, si lo he quitado yo, vamos a ir arriba, a ver que están haciendo esto, seguro que no me ha tocado un equipo campero, mira, ahí están yendo, tengo, tengo bolas de nieve, tengo bolas de nieve, lo puedo tirar, lo puedo tirar, lo puedo tirar, lo puedo tirar, lo he tirado, no, no, qué susto, nada, se me ha acabado, soy malísimo, soy malísimo, es que soy malísimo, vale, no tenemos nada, no tenemos nada, este, este me sirve, está matando, está matando, está matando, muerto, vale, bien, muy bien, cuidado con la lava, nada, no me lo creo. Tengo agua, la voy a usar, me deja usarla, no me deja usarla, jolín, no, me voy a morir aquí, no, 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 me matan, me matan, pues bueno, he tardado bastante poco, la verdad, en este juego, es que soy malísimo, tengo que mejorar, si no, no hago nada, y bueno, estamos aquí en el último minijuego de hoy, que va a ser Build Battle, que va a ser de construir, básicamente, lo que nos diga, tenemos que construir una cosa, aquí tenemos que optar, queremos un puente, voy a optar por el puente, un arma, una cueva, supongo, lighthouse, o un unicornio, un unicornio va a ser difícil, no, 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 yo voy a optar este, nada, un unicornio, bueno, pues nada, nos ha tocado un unicornio, vamos a ver qué podemos hacer, tengo pensado, tengo pensado en hacer unicornio, colores de lana, en verdad no tengo ni idea de nada, no sé por qué, por qué suena eso, bueno, vamos allá, eh, fuá, que no tengo ni idea de hacer un unicornio, tío, por qué me ha tocado esto, no puedo utilizar el bloque, voy a buscar aquí lana, eh, uff, es que no sé, no sé, no sé hacer nada, o sea, no sé hacer nada, esa música me está poniendo, ahí he quitado la música, a ver, a ver, a ver, cómo va esto, nada, es que en verdad, no sé por qué han elegido esto, si yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, voy a hacerlo así, pero en verdad, qué es esto, tío, qué es esto, es que en verdad no tengo ni idea, bueno, voy a hacer, A ver, le voy a dar un color Nah, estoy perdido, estoy perdido No sé qué hacer, no, no, no sé qué hacer Nada, nada, nada Nada, nada, nada No me da tiempo, no me da tiempo Mira que he hecho, ala, ala Bueno, bueno Le doy La verdad es que para haberlo hecho un good Le doy un good Ay, no he botado No he botado, esto es un pixel art O sea que está todo hecho abajo Así que no, le voy a dar un no Lo siento Vale, este Vamos, una caca Lo siento, es que lo mío O sea, lo mío da pena, lo siento Mira, esto parece más una oveja Pero bueno, ha hecho algo, tío Le voy a dar un ok, mira, lo puedo hacer algo Es que en verdad Yo no sé O sea, yo encima que soy muy lento Este aquí, no sé qué ha hecho ¿Esto qué es? Esto es un poco, un pop Lo siento Esto no se parece nada a un unicornio O no sé No le veo un sentido Esto Bueno, es que esto parece más una No sé Un pop ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Este parece No me convence Pero bueno Es mejor que el mío Que voy a dar un ok Aunque no me convence ¿Esto? ¿Esto qué es? Este es el mío Vamos, que es una tontería Es que mirad, tío No tiene ni ojos Bueno, este Pues le doy Bastante guapo Me gusta Un ok Nada, el ganador No me lo creo No me lo creo Madre mía No me lo creo Bueno, estamos aquí En el segundo intento Porque el anterior lo perdí A ver, tenemos aquí Susie Engine Motor Un fantasma Voy a poner un fantasma Porque es lo más fácil La verdad Bueno, ha salido un fantasma Vale Vamos a ir a lo blanco Ok, vamos a coger lo blanco Vale Vamos a hacer Un fantasma Voy a intentar hacer algo así Vamos a ver qué nos sale Gracias Gracias El narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo No, en verdad, no sé qué hacerle, no sé qué hacerle, no sé qué hacerle, va, está fatal, está fatal, o sea, mirad esto. Bueno, 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 esto ha hecho como, no sé qué es esto, esto parece un cuadro, eh, lo siento, le voy a dar un pop. Esto no es un pantalmé, esto es un cuadro, parece. Madre mía, madre mía. Fatal, fatal, fatal. A ver, ¿este? ¿Este qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que mejor que el mío no es. ¿No? Eso podemos estar de acuerdo, por lo menos, no soy el único. Este es con sombrero, pero es un bloque, o sea, no tiene textura, lo siento, te voy a dar un pop, pero bueno, no te voy a dar un super pop porque es algo. Este tiene textura, buah, este sí, este sí, eh, este me gusta mucho la entrada y el suelo, le voy a dar un ok, le voy a dar un ok, ese está muy bien. Este, lo siento, pero no te voy a dar un super pop, no es ni un pantalmé, es una cara. Las cosas como son, ¿no? O sea... La verdad, las cosas como son. Esto es un pixel art, o sea, no, no me gusta, no. Nada, nada, cero, cero. Bueno, eh, ha puesto unos ghasts, queriendo hacer como unos ghasts. No, es que es un ghast, no es un fantasma. ¿Esto qué es? Ah, un cuchillo, vale, 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 lo he entendido. Quiero matar a este. Bueno, es que no me gusta, eh. Le hago un ok, pero o las esas. Este está muy... Un pop, lo siento, es que es un cuadrado. El mío por lo menos tenía brazos o algo. Este, este lo siento, o sea, esto... Mira, un pop, mira, no te doy un super pop. Te doy un pop. Vamos a ver. Este se espanta, pero es que este, esto no es un fantasma. ¿Qué es esto? Me gusta por lo que ha hecho, le doy un ok. Pero por lo que ha hecho, esto no sé qué es. Ah, que está atravesando. Bueno. Un pop, lo siento, eso no es un fantasma. Bueno, ha ganado este. Era ya esperar, o sea, está muy bien. Y nosotros hemos quedado en qué lugar. No nos lo pone, en qué lugar. Bueno, pues no sé en qué lugar lo ponía. Pero bueno, no estamos en el top 3. Hasta aquí este mini vídeo. Como podéis ver, este mini vídeo de Minecraft ha sido de unos jueguitos. Ojalá, ojalá pronto haya una nueva serie. Ya veremos. Y bueno, si os ha gustado este tipo de vídeo, podéis decírmelo. Y así hago más vídeos así casuales de mis juegos o de lo que sea de Minecraft. Bueno, ya ha salido del mundo. Y bueno, quería decir, si queréis que haga una serie de Minecraft, yo solito, completándolo hasta el final. Si queréis que lo haga, será un poco aburrido, pero bueno, como queráis. Y nada más. Si os va a gustar, dadle like y nos vemos en próximos episodios. Adiós.